Esta canción va dedicada para todo aquel que se siente orgulloso de ser tenarense De parte de El Científico Se casó con una mujer llamada Amparo, la cual hizo que no llevara al campo Decidió construir su casa en La Sánchez, eso es normal, donde ahora ahí está La Clínica Cabral es nuestro fundador, porque tumbó sus fincas de cacao Y la dividió en solares y calle, y no lo hizo de baile Construyó varias casas para el comercio Y no he terminado, ahora es que comienzo Compró seis tareas para construir el parque y la iglesia Y todos sabían que el triunfo era su sentencia También construyó el cementerio, ese no es misterio Don Julián Javier, siempre te recordaremos Porque yo por ti Por ti levanto las manos en alto Julián Javier, siempre te recordaremos Por ti levanto las manos en alto Por ti, por ti Por ti levanto las manos en alto Julián Javier, siempre te recordaremos Por ti levanto las manos en alto Por ti, por ti El papel de alcalde, él desempeñaba Dando tierra, haciendo calle, él nos ayudaba Yo todo lo orgulloso de cantarle a Julián Javier Tenemos parque y iglesia, gracias por él Julián Javier, era un hombre independiente, inteligente Y ayudaba a todos los tipos de gente Él nació en arroyo seco, es verdad no cuento Y sobre todo él tenía muchos sentimientos Julián Javier, él mucho de qué hablar Cuidaba a todos los viejitos del lugar Se fue a vivir a San Francisco en casa de su padrino Ese eres tú Julián Javier Y a sobre de eso tú fuiste muy bueno Julián Javier, siempre te recordaremos Porque yo por ti Por ti levanto las manos en alto Julián Javier, siempre te recordaremos Por ti levanto las manos en alto Por ti, por ti Por ti levanto las manos en alto Julián Javier, siempre te recordaremos Por ti levanto las manos en alto Por ti, por ti El charo en la casa Papo Estudio El científico Esto va dedicado Para Julián Javier El fundador de Tenare Siempre le vamos a dar gracias a él Por el esfuerzo que hizo Julián Javier O Valle De lo mío Él hizo Julián Javier Se enorgullece De nuestro fundador Don Julián Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!